Con juegos que buscan incentivar el trabajo en equipo y la vida saludable, partió este lunes la 12a versión de la Escuela de Verano 2016, iniciativa donde 190 niños de Calama buscan pasar unas vacaciones diferentes y entretenidas en el LOA. Hoy comenzamos lo que es la tradicional Escuela de Verano, nuestra décima segunda versión, con un quórum más o menos de 190 niños para hacer primer día lo que nos parece, y estamos bastante satisfechos, y 50 voluntarios que están repartidos dentro de las cuatro alianzas, con un tema central que es la vida saludable, y felices porque comenzamos con toda la energía, con todas las ganas de esto y a esperar que todos sigamos así hasta el término de esta misma iniciativa que es el 5 de febrero. Actividades que se están desarrollando en la Escuela de 37 República de Bolivia, donde a través de la creación de cuatro alianzas, verde, roja, amarilla y azul, los niños conocen la instancia de trabajo en equipo, donde al final del verano, uno de estos equipos será coronado como la alianza ganadora del verano 2016 en la ciudad. El 70% corresponde a niños matriculados acá en la Escuela de la República de Bolivia, el otro 30% corresponde a familias que han ido a inscribirlo de manera espontánea a la IDECO, o bien que se han acercado tanto el día de hoy como mañana también a inscribirse acá en la propia escuela. Si usted quiere inscribir a sus hijos o ser parte del equipo de la Escuela de Verano, todavía lo puede hacer, dirigiéndose este martes 12 de enero, de 9 a 12 horas, a la Escuela República de Bolivia, ubicada en calle Sotomayor, número 2254. Una forma entretenida de pasar estas vacaciones 2016 en la capital de la provincia de Loa.